Bueno, acá vemos la 9026 del Mitre, que está siendo reparada en Aedo. Está a prueba porque le cambiaron los cojinetes de bancada. Van a ver que por ahí fuma, le cambiaron también los inyectores, pero todavía no están regulados. Vienen amigos, viene José, viene Lucas. ¿Cómo anda la máquina? ¿Qué pasa, Pablito? ¿Cómo anda? Un misil, papá. ¿Sí? Sí. ¿Dice que todavía falta regular los inyectores? Sí, falta. ¿Sí? Está bien. Anda lindo, ¿no? Bueno, la primera prueba. La van a devolver, ¿no? Queda acá. Queda acá. Queda acá para ir a Timote. Queda acá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa Pablo? No me filmes No me filmes ¿Qué haces José? Saludame José Nos saludamos Y ahora Lucas ¿Nos vemos? Dale, dale, dale Dale ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Gol!